¿Qué son los proyectos de extensión presentados en una plataforma del SIU? Esta vez los proyectos de extensión presentados en una plataforma del SIU con el que hemos desarrollado y hemos ampliado nosotros desde cómputos en el trabajo en conjunto de la Secretaría con la SAF en cómputos. Fue muy importante porque realmente se generaron todos los archivos y estos archivos eran enviados directamente a todos los evaluadores. En esta primera instancia habían unos 100 proyectos que algunos no cumplían con algunas instancias como por ejemplo no tenían las actas compromiso, no tenían los currículum, entonces eso el mismo sistema los bajaba. Quedaron un total de 66 proyectos, estos 66 proyectos fueron enviados a evaluadores de la Nación. La verdad que este método o esta forma fue muy positiva. recibimos de aproximadamente 400 evaluadores, unos 250 dijeron que sí. No todos después recibieron proyectos para evaluar, pero realmente fortalece la extensión y es algo muy grato recibir que sí, que quieren participar de estas instancias, que sabemos que lleva tiempo, que leer las ordenanzas y leer también después los proyectos. Es así como ustedes verán que en la página web de la Universidad Nacional de San Juan ahora se encuentra el listado provisorio. ¿Por qué provisorio? Porque dentro de la convocatoria también hay un artículo que nos dice que puede haber una reconsideración a los proyectos. En esta nómina los 30 primeros son los que van a tener a consideración el dinero, por eso es que se hace una reconsideración para aquellos que crean, que están las pautas también dadas en la convocatoria, que crean que tiene que ser revisado ese proyecto. La revisión del proyecto es ahora la presentación que pueden hacer para la revisión del mismo hasta este miércoles 15 de mayo, porque en el transcurso de esta semana, después de esa presentación, vamos a hacer la revisión final, la nómina final, porque la próxima semana tiene que salir para que entre con los plazos que se está manejando, aprobados después por el Consejo Superior, y a partir de esto puedan ya implementarse todos los proyectos, porque en su mayoría los proyectos estaban dados para que comiencen en junio. Entonces estamos contra reloj, pero sí estamos todavía a tiempo para que se hagan todos los pasos que estaban considerados en la convocatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!